Chuy, desea ser un profesionista. Este año no pudo conseguir su pase a la preparatoria. No, no he tenido chance de estudiar porque no he quedado en ninguna prepa. No he tenido por calificación ni buscarle donde me acepten bien. Pero su anhelo está por arriba de la falta de sus piernas. Desde su nacimiento se ha movido de esta manera. Su transporte es una patineta. Hoy sale a la calle en busca de ayuda. Sí, la virgencita la regalo también en una cooperación. Y ya de aquí donde vas al centro, le doy toda la vuelta. De esta manera apoya a su mamá en los gastos del hogar. Uno de sus amigos lo acompaña. En su patineta recorre parte de la ciudad. Viaja en camión y por momentos es difícil. Pero sus energías lo llevan a cualquier sitio. Como amigos se dan ese lazo fraterno. ¿Qué juegan? Al foot, canicas. Hoy Chuy quiere convertirse en profesionista y algún día crear sus propias piernas artificiales. Pues quería robótica o computación. ¿Tu mami no se ha movido para conseguirlo? No se hemos movido, pero se batalla. ¿Quién han hablado? ¿Han hablado con el director del Instituto de Educación? Pues no, hasta eso. Con conocidos de mi mamá nomás. ¿Por qué quieres trabajar en robótica? Pues para hacer prótesis o así. Para lograrlo requiere de mucho estudio. Ha acudido a diversos lugares, pero no se le ha dado la ayuda necesaria. Este pequeño de 15 años de edad no pide dinero, solo quiere estudiar. Pues únicamente este chulo que le está pidiendo a las autoridades de educación es que le tienda la mano para estudiar. Y eso porque no quedó en la prepa que él había buscado apenas en este examen de admisión que pasó. Sin embargo, le pide también ayuda al gobernador del estado y al presidente municipal, en su caso, que le puedan ayudar. Y eso porque él desea llegar a ser algún día un ingeniero de robótica. Con imágenes de Edgar Vaz para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.